Don Omar revela que padece cáncer, así compartió la noticia a sus seguidores. La salud del rey del reggaetón tiene preocupados a sus fans. Con un corto pero contundente mensaje, el artista de música urbana William Omar Landrón Rivera, más conocido por su nombre artístico como Don Omar, reveló que padece cáncer en la madrugada de este lunes 17 de junio. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, sin especificar, de qué tipo y cuál es su condición actual por el diagnóstico que recibió. Hoy sí, pero mañana no, tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto, escribió el intérprete de éxitos como Dile Salió el Sol, Pandolero, Ojitos Chiquitos, Dale Dondale, Ayer la vi, entre otros. Don Omar acompañó este mensaje con una fotografía en la que se puede ver que lleva puesta una de sus manos en una manilla de hospital. Sin embargo, reveló mayores detalles sobre la enfermedad que padece. Hace en cuanto fue diagnosticado o el tratamiento que está recibiendo. No obstante, con sus palabras dejó claro que mantiene la esperanza de recuperarse pronto y seguir adelante con sus proyectos. Entre ellos, la segunda gira de su concierto que viene programada por Estados Unidos a partir de agosto del 2024, dominada Bactor Reggaeton, con cual planea presentarse en 25 ciudades del país norteamericano y Canadá. Por el momento se desconoce si el anuncio de la enfermedad con la que empezó a batallar afectará a estos próximos planes. A pesar de ello, la noticia desató una ola de mensajes de apoyo, buenos deseos y solidaridad por parte de sus seguidores, amigos y colegas de la industria musical, todos pidiendo por su pronta recuperación. La salud te fue dada. Al nacernos vamos a la guerra por la victoria. Vamos a la guerra, victoriosos a tomar lo que ya no se fue. Dado la sangre de Cristo, ya limpió tu cuerpo. Vamos, mi negro, santidad. Para ti, hoy eres sano. La palabra decretada en el nombre de Jesús. Estás sanos y estamos agradecidos por la misericordia de Dios. Amén. Bendiciones desde Venezuela. Dios será tu doctor de cabecera, eliminará cada ese enero en tu cuerpo y la restaurará por buenos son algunos mensajes que ha recibido el artista urbano desde que compartió la noticia de su lucha contra el cáncer. Gracias a un furor que logró causar con sus lanzamientos musicales desde que inició su carrera Don Omar, es considerado como el rey del reggaetón y resaltando la lista de los principales exponentes del género urbano. Don Omar, recupérate pronto.